Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de acuario, para las personas que están solteras eso quiere decir que están esperando a su ex están conociendo a alguien, están saliendo con alguien han decidido no tener a nadie, están separados están divorciados o están viudos esto aplica para la primera quincena del mes de agosto que sería desde el primero hasta el quince de agosto ok, vamos a ver que es lo que sientes que es lo que piensas y que es lo que quieres lograr ok, vamos a ver a ver, que es lo que sientes siento que estás un poquito en la defensiva tienes el caballero de copas y aunque estás tratando de pues de fluir de seguir tu camino siento que te han lastimado mucho o te han lastimado alguien te ha lastimado en el pasado una expareja quizás o estás como sufriendo por algo porque alguien no te hizo caso porque tuviste problemas en tu pasado y siento que ahorita no quieres saber nada de de relaciones ok este caballero de copas me habla mucho de que si estás viendo todavía hacia el pasado tienes sentimientos por alguien de tu pasado pero que puede ser por tu ex incluso o puede ser por por alguna persona que hayas conocido pero que no se hayan dado las cosas y estás como un poquito cerrado o cerrada ok has decidido quizás no tener a nadie o aunque lo hayas aunque quieras como que intentar con alguien aquí hay personas de signo cáncer escorpiopisis y quizás algún tauro ok quizás por ponerle digo tauro por el número 2 o capricornio también por el número 10 ok aquí siento que estás un poquito cerrado en las cuestiones del amor y que estás concentrándote más en en algún proyecto personal en salir adelante con tu vida en salir adelante con con tu trabajo ok en hacer o en desarrollar tus metas personales ok te veo más como en separación o tratando de siento que estás como muy vulnerable emocionalmente ok aquí puede ser por varias cuestiones para personas que están eh solteras puede ser que hayan pasado por un embarazo solitario o que estén pasando por un embarazo solitario es decir que nada más sean ustedes o eh que que de alguna forma se tuvieron que haber ido de alguna relación ok ya sea porque esa relación fue conflictiva porque esa relación les hizo daño o la persona con la cual estaban se les fue ok por cualquier cuestión que es lo que piensas en este momento te estás concentrando mucho en cuestiones negativas ok y quizás haya muchas cosas positivas muchos milagros muchas bendiciones a tu alrededor pero no lo estás viendo porque todavía te duele todavía eh esta cuestión de haberte ido quizás de no sé de tu estado de tu país de tu ciudad de tu trabajo incluso te tiene un poco deprimido te tiene un poco solitario o también por la cuestión de haber eh perdido a tu pareja si es que la tenías o eh la cuestión de sentir que nadie llega a tu vida que nadie te quiere que nadie te te apoya ok siento que te estás concentrando mucho en las cosas que has perdido porque aquí no no este cinco de copas nos habla de una pérdida nos habla de un dolor nos habla de una nostalgia sobre todo por el pasado porque esta carta está viéndose atrás ok entonces lo que quieres lograr pues quieres lograr algo estable quieres lograr eh salir de esta situación de esta depresión de esta cuestión un tanto negativa ese es el primer punto segundo punto quieres lograr un compromiso esta rueda también nos simboliza eh un matrimonio porque tiene forma de anillo ok entonces quisieras poder casarte con alguien quisieras tener algún compromiso con alguien pero pues todavía no ha llegado ok tercer punto y quisieras quizás concentrarte más en tu trabajo para poder tener un coche por ejemplo o para poder irte de viaje o para poder hacer un cambio en tu vida aquí la rueda significa que quieres seguir avanzando que quieres eh como que volver como una rueda de la fortuna vaya y quieres volver a subir volver a estar en la cima estás como que estabas en una etapa donde ibas muy bien pero de repente algo terminó o sea algún ciclo terminó o tenía que terminar y te causó cierta nostalgia cierta depresión y causó incluso que tú dijeras sabes que no quiero saber nada del amor ahorita porque es lo que nos marca aquí el caballero de copas estoy como tratando de empezar a fluir otra vez estoy tratando de abrirme otra vez a las cuestiones emocionales a las cuestiones del amor pero no les estoy compartiendo aquí también el caballero de copas nos habla de que eres como muy sensible y como que te enamoras fácilmente o cuando te hablan bonito sientes sientes emoción pero de repente te acuerdas de algo del pasado que algo que se te hizo que te hizo sufrir o algo que te lastimó y aunque pudieras tener una pareja actual en este momento no la tienes porque tienes miedo porque tienes como te digo todavía quizás un apego con alguien de tu pasado que puede ser tu ex o alguien más y lo que pasa es que te vuelves a cerrar ok entonces no estás compartiendo no estás soltando esas emociones aquí te aconsejo que aprendas a perdonar aprendas a soltar y a seguir adelante porque la rueda te dice que lo que tú quieres lograr es seguir adelante ya sea con pareja o sin pareja pero que tu vida siga avanzando ok avanzando en tu trabajo avanzando en tu escuela avanzando con tus amigos con tus relaciones etc aquí te veo saliendo conociendo gente incluso viajando a ciertos lugares no muy lejos porque veo que es más bien como por carretera a ciudades cercanas cruzando quizás la frontera cercana saliendo a bares saliendo cuestiones de a tomar ok a bailar a ese tipo de cuestiones ok ese tipo de vida pero siento que lo que tú quieres es un comienzo nuevo porque tienes el número 10 eso quiere decir que has aprendido has evolucionado en ese sentido en el sentido emocional en el sentido mental y quisieras estar listo para una nueva relación sin embargo todavía te encuentras aquí en este 5 entonces necesitas enfocarte en las cuestiones positivas que tienes por ejemplo tienes salud tienes buenos amigos tienes trabajo tienes a tu familia tienes a tu perrito si es que lo tienes tienes que se yo ok entonces aquí necesitas analizar el por qué estás teniendo este tipo de comportamientos por qué estás enfocándote en algo que ya no está cuando pudieras estarte enfocando en lo que si tienes ok necesitas analizar muy bien esto para que tú puedas salir de esta situación si estás deprimido y necesitas ayuda urgente te sugiero que acudas con un terapeuta con algún psicólogo para que te ayude a salir adelante con esto ok te gustas como todavía muy apegado a cuestiones del pasado y necesitas empezar a fluir si estás como tratando de hacerlo pero todavía tu nostalgia tu dolor no te permite seguir evolucionando ok estás más concentrado quizás en cuestiones personales de tu trabajo el hacer dinero el llevarte bien con tus amigos pero no te veo conociendo gente o no te veo queriendo formar una relación ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego